La noticia deportiva de este 20 de mayo sería la posible renuncia de Colombia a ser sede de la Copa América 2021, dejando la responsabilidad total a Argentina, país con el que sería co-anfitrión. En horas de la mañana se llevaron a cabo varias reuniones entre los miembros del Gobierno Nacional y los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, aún no se ha dado una información oficial, pues están a la espera de una conversación con representantes de la Conmebol. Ahora bien, a falta de esa reunión, la decisión sería que el torneo completo se juegue en Argentina, país que recientemente anunció que estaba en condiciones de hacerlo. Cabe recordar que en esta decisión también tendría incidencia el informe que recibieron los presidentes de las federaciones por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos en las primeras horas de este jueves. En el comunicado, el gobierno estadounidense describía que por la COVID-19 y la situación actual, era imposible garantizar la seguridad de las delegaciones que pisaran el país. Por ahora no se conocen detalles de las redes y de los estadios. Tampoco la logística, que armaría Argentina, al ser un país que también ha sido fuertemente afectado por la COVID-19.